El presidente del gobierno parece que se encuentra bastante cómodo en su silla, si es que está en algún momento en su silla, porque está todo el día para arriba y para abajo, en sus viajes oficiales y con su perrita. Entonces, bueno, pues no sé, creo que Alfonso Guerra en este caso ha dado en el clavo y mira que me fastidia decirlo, porque yo fui la primera que me alegré mucho de que entrasen otros partidos en juego, pero es que vamos a peor. Bueno, parece que echamos de menos el bipartidismo, sobre todo por esta carencia de educación a la que se refería la guerra y en la que se está convirtiendo el Congreso de los Diputados, que es una auténtica vergüenza. Parece aquello el plato de Telecinco, con, perdón, a Telecinco. Con todos los respetos por Telecinco, sí. Con todos los respetos a Telecinco, teniendo en cuenta que es un formato un tanto diferente. Y respecto a las elecciones, pues es que, de verdad, Javier, es que yo no sé qué decirte, porque... Es que anteayer parecía imposible que fueran a las elecciones, aunque no sacaran adelante los presupuestos y ahora ya están lanzando el globo sonda de que, bueno, si no hay presupuestos habrá que convocar. Claro, lo típico de donde dije, digo, digo, Diego, yo creo que se están guardando esa baza para que luego no les podamos decir que ellos no dijeron que sí que podía volver a haber elecciones. Pero, bueno, también cabe recordar que Sánchez entró en la Moncloa diciendo que iba a convocar elecciones a día siguiente y estamos aquí esperando. Bueno, pero también estaba seguro de que los presupuestos se van a salir sí o sí y debe ser que ahora no lo tienen tan claro. Claro, no lo tiene claro, desde luego. Es que es muy difícil contentar a toda la gente que quiere contentar y son unas concesiones que, aparte de que nos van a pasar factura a todos los españoles, no son tan fáciles de conceder. Parece que sí, pero sobre todo cuando estás haciendo concesiones a los independentistas y algunas de las concesiones implican reventar el Estado de Derecho y saltarse la legislación y ir por tu cuenta, pues es que a lo mejor no tienes tanta mano por suerte como crees.